...como gran cierre de feria, venemos a la banda, todo listo, todo listo, todo listo, 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 preparando a este tremendísimo boludo... ...Sandy Banda... ...le vuelven bonitas las sillas, solamente 10 pesitos le cuentan las sillas... ...tremendo el avioncito, no sé, le despengan de un tremendo ejemplar el boludo... ...otra vez... ...tremendo el avioncito, no sé, le despengan de un tremendo ejemplar el boludo, otra vez... ...tremendo el avioncito...